La Maestría en Gestión y Emprendimiento Cultural es una de las nuevas ofertas académicas de la UBAC en la Unidad Tres Marías. Hola, ¿qué tal? Martín Mendoza Valderas a sus órdenes, Coordinador de la Unidad Académica de Tres Marías. Vamos incluyendo ya en este agosto 2020 la Maestría en Gestión y Emprendimiento Cultural, por lo cual te hago la extensa invitación para que formes parte de este gran proyecto, novedoso y con mucha necesidad en la región. El Coordinador de la UBAC, Tres Marías, compartió algunos detalles de la nueva maestría. Aquí vamos a estar realizando un diagnóstico sobre diferentes temas de diseño y desarrollo de proyectos culturales, Vamos a estar aprendiendo cómo está la parte social en proyectos de gestión, respecto a la parte cultural, parcos jurídicos. También van a aprender metodologías, técnicas, herramientas para el desarrollo de estos proyectos, ya enfocado a la industria creativa. Entonces los invito, formen parte de esta gran experiencia y los espero ver muy pronto. Muchas gracias. ¡Gracias!